Las terapeutas, integrativa, que nos va a contar un poquito más por qué hay que dejar de mencionarlas como terapias alternativas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, hola. Feliz viernes. Gracias, igualmente. Y feliz primavera. Y feliz primavera, tal cual. Bueno, como bien decís, ¿por qué tenemos que dejar de hablar de terapias alternativas? Porque tenemos que dejar de elegir una cosa u otra. Alternativo es, ¿qué hago? ¿Voy al médico? Vamos a hablar así, en terminología corriente. ¿Voy al médico o voy a hacer una terapia alternativa? Y en realidad no es eso, es ambas cosas, porque nosotros como seres humanos somos un todo. Somos cuerpo, mente, alma, espíritu. Entonces, ¿es necesario ir al médico? Sí, hay que ir al médico. Pero también es necesario incorporar las terapias complementarias, porque la persona es por sus emociones. La persona vive su vida atravesada por cómo percibe la realidad del día a día. Y eso es lo que enferma el cuerpo físico, que es el que atiende el médico. Claro. ¿Cuáles son o cuáles serían estas terapias complementarias? Para nombrarlas y para saber de qué estamos hablando. También. El abanico es amplio. Podemos hablar del Reiki, podemos hablar de reflexología. De hecho, mi formación de base es, soy terapeuta en reflexología. Hoy, integrativa, porque he incorporado otras terapias a la atención de mis consultantes. La biodecodificación, que acá, por ejemplo, es importante hacer una salvedad, porque no todas las terapias, o sea, no todas son terapias. Algunas son técnicas terapéuticas, como la biodecodificación, que es una técnica terapéutica. Y hay otras terapias que son de acompañamiento en procesos, como puede ser el coach, como puede ser la reflexología, que trabaja en el campo energético y desde la palabra. Un masaje es una terapia complementaria, sea holístico, sea descontracturante, todo lo que ofrece el masaje, el péndulo hebreo, bueno, todas las terapias energéticas, radiestesia, hay infinidad. O sea, el abanico es muy amplio, muy amplio. ¿Sentís que hay personas que todavía no terminan, y esto lo pongo entre comillas, de creer en estas terapias? ¿O eso ya es un paso que ha sido superado en este último tiempo? No, no, hay. Por eso es necesaria la regulación y por eso es importante esto que se debate, ya en este tercer encuentro y en todos los encuentros se ha venido debatiendo con el ámbito de salud de la provincia, tanto de acá como de Santa Fe. Ustedes tienen un pedido específico, que es que todas estas técnicas o estas terapias sean incorporadas al sistema formal de salud. Sí, y que tengan una regulación, porque en esto que vos decís, en el descreimiento, está como, como sucede en muchos ámbitos, están los terapeutas responsables y bien formados y como, bueno, por ahí esto de que está como, entre comillas, de moda, hay muchos cursos cortos en donde se vende que en tres meses ya sos terapeuta. Y para ser terapeuta o para estar preparado para atender a otra persona, tenés que tener una preparación a lo que sería el rol terapéutico. O sea, que vos hagas un curso de tres meses de biodecodificación, que es imposible hacerlo en tres meses o en cuatro meses, hay dos condiciones que, a mi criterio y en el lugar donde, en el centro donde yo coordino y de acuerdo a nuestra experiencia, una persona tiene que tener, digamos. Uno es, obviamente, la formación, pero también tenés que haber pasado por el cuerpo eso de lo que te está formando. Porque nosotros trabajamos con una persona, no estamos trabajando con una cosa ni estamos trabajando con la enfermedad. Estamos trabajando con la esencia misma del ser humano, con lo que siente, con eso que percibe, con eso que le duele en el alma, que es lo que lo enferma en definitiva. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho y apuntamos a esto de la regulación, porque el terapeuta tiene que estar muy bien preparado para atender. Y esta regulación, en definitiva, tiene que ver con la formación que ustedes deberían tener, ¿quieren regular eso y qué más? ¿La puesta en práctica del profesional? La puesta en práctica profesional, por supuesto. Ser reconocidos y poder trabajar en forma integrada con el sistema de salud convencional. A ver, con los médicos. Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos, bueno, yo coordino un centro de medicina integrativa, nosotros tenemos muy lindas experiencias con médicos de acá de la ciudad. Inclusive estamos trabajando ahora en clínica modelo con un caso, de, bueno, una nena que transitó una leucemia y la verdad que con una experiencia maravillosa, con un grupo de médicos muy abiertos, muy predispuestos. Y esa creo que es una palabra fundamental para el análisis de esto, porque imagino que si bien hay una parte de la biblioteca, hay una parte de los profesionales que están abiertos a seguir incorporando estas técnicas, hay otros tantos que no. Eso, ¿cómo lo van manejando? Por lo menos hasta ahora. ¿Y cómo sería en el caso de que se incorporen estos cambios al sistema de salud? Y como todo, yo creo que todo parte de la comunicación, que creo que a nivel sociedad es lo que nos está faltando. Si aprendemos que es un ejercicio, creo que entre todos tenemos que ejercitar la comunicación. El hablar, el ponernos de acuerdo, el armar estrategias y formas de atender. En definitiva, el objetivo al que todos apuntamos es a que esa persona que viene hacia nosotros logre lo que viene a buscar, que es sentirse bien. Entonces, cada uno desde su lugar puede darle ese aporte y podemos que esa persona en un menor tiempo y sobre todo con menos invasión química pueda restablecer su estado natural, que es el estado de salud. Bueno, qué importante eso, sin tantos medicamentos, sin un montón de cosas que a lo mejor estamos naturalizando y acostumbrados a incorporar, sin pensar que por ahí hay otras alternativas también para lograr ese bienestar integral del ser humano. Totalmente, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros nacemos sanos. Vamos a dejar de lado acá algunas patologías, ¿está? Vamos a hablar de la mayoría. Nacemos sanos. Y el cuerpo tiene un poder de autosanación que, bueno... Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay que estimularlo. Por eso, justamente, mañana una de las... Bueno, la charla que yo voy a dar, que es entrenando mis emociones para ser, tiene que ver con esto. ¿Por qué entrenar? ¿Por qué hay que practicar? O sea, por ahí venimos de sostener durante años un estado incómodo, pero es el estado que conocemos. Entonces, sostenemos el estado de estar enojados, el estado de estar como desmotivados, y es como que pasa a ser normal en nuestras vidas. Después tenemos picos de estrés, tenemos picos de ansiedad, todo producto de sostener esos estados que los sostenemos porque, bueno, es lo que conocemos. Los pensamientos también determinan... Los pensamientos, por supuesto. Nuestro estado de salud. El pensamiento, nuestra cabecita es maravillosa. Y hay que aprender también a... Y hay que aprender. Por eso esto de entrenar, porque el entrenar es práctica. Es practicar, se aprende. ¿Se aprende por qué? Porque el cuerpo es maravilloso, tiene memoria. Nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alimentamos desde un solo lugar, es lo que practica ese cuerpo, es lo que hace todos los días. Ahora, si le hacemos practicar otra manera, para eso hay técnicas, hay un montón de herramientas, que el cuerpo vuelve a recuperar y conecta con esa memoria que el cuerpo ya tiene. Bien. Entonces, yo siempre invito a mis consultantes, cuando llegan, a qué tal si nos cruzamos a la vereda de enfrente. Hoy estás acá, en el dolor, en la angustia, en la tristeza. ¿Qué tal si de a poquito nos cruzamos a la vereda de enfrente, donde hay un abanico de emociones... Y de otras posibilidades. Y de otras posibilidades que no estamos conectando, pero que están a nuestro alcance y tenemos que aprender nada más. Estas terceras jornadas se van a estar desarrollando este fin de semana. Son acompañadas también por Vicegobernación. Exacto. Quería preguntarte, bueno, ¿dónde van a estar? Bien. ¿A partir de qué hora? Y cómo hacer para poder participar también. Esto es así. Esto lo organiza la Fundación Científica Litoral. Es el tercer encuentro que ellos organizan. Esto se realiza en el predio de la Vieja Ucina, en el Centro Cultural y de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana va a estar esta asamblea legislativa abierta, donde viene una legisladora de Rita Núñez, de... Chaco, si no me equivoco, se me fue ahora de... Como no estoy en la parte directiva de la gente de Científica Litoral, pero bueno, ellos ya tienen una experiencia, han aprobado una ley, entonces van a venir a contar su experiencia y hablar con legisladores de acá, bueno, para ver si... Claro, para intercambiar experiencias. Sí, sí, inclusive la gente de Científica Litoral estuvo haciendo una encuesta, que todavía el que quiera participar puede entrar a la página. Bien. Bueno, donde se estuvo preguntando justamente, y la verdad que los resultados que agarró esa encuesta son muy interesantes. O sea, respecto de esto de las terapias complementarias y demás. Bien. Esto va a ser desde las 10 de la mañana, como me preguntaste, hasta las 17 horas. Bien. Y a las 15.30 está mi charla, que es abierta, todo el evento es con entrada libre y gratuita. Mañana. Mañana, 15.30 es la charla, y bueno, a entrenarse, es una charla vivencial. Así que bueno, están todos invitados, ustedes también, por supuesto. Por supuesto, allí estaremos. Liliana Cabrola, terapeuta integrativa, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Y por invitarnos a todos a pensar de una manera distinta también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.